Siempre existen multitud de caminos para llegar donde uno quiere, y lo complicado realmente es determinar qué caminos somos capaces de recorrer de una forma más eficiente. Es por eso por lo que se suelen ver caminos que se recorren de una forma similar por distintas empresas tratando de aprender de experiencias previas y buscando minimizar el riesgo. Este es el caso del camino que suelen recorrer muchas marcas en los últimos años, ya que nacen como marcas monoproducto vendiendo únicamente un producto que puede ofrecerse en unas pocas variantes, y en el medio plazo evolucionan en su oferta. Este es el caso por ejemplo de Spanx, una marca americana creada en el 2000 por Sarah Blakely con el objetivo de vender unos leggings ajustados que acabaron convirtiéndose en un top ventas. Gracias a este éxito, Sarah se convirtió en el 2015 en la mujer más joven en hacerse milmillonaria por méritos propios en los Estados Unidos. Otra marca muy conocida que nació como monoproducto fue la australiana UGG, famosa por sus botas hechas con piel de oveja que tienen una forma totalmente distintiva. Gracias al foco de su fundador Brian Smith, quien asegura que la clave de su éxito ha sido encontrar lo que hacían mejor que nadie en el mundo y exprimirlo hasta el final, más de 40 millones de personas de todo el mundo tienen algún par de estas botas. Muchas otras marcas han nacido focalizándose en un producto, por ejemplo desde Brasil tenemos la marca Hawaianas, especializada en sus chanclas flip-flop, o más recientemente Casper que nació como una marca que solo vendía un tipo de colchón a través de internet y focalizaba su propuesta de valor en el servicio y la confianza. Cuando estas marcas tienen éxito con su producto estrella se suelen encontrar limitaciones para incrementar los ingresos al no ser capaces de vender más unidades de ese producto a las mismas personas. Es por eso por lo que en muchos casos estas marcas evolucionan y pasan del monoproducto a la monocategoría. Por ejemplo esto hizo Casper que ahora vende una buena selección de productos relacionados con dormir, como puedan ser sus colchones, almohadas, pero también somieres, luces para la cama y accesorios de todo tipo. En algunos casos la evolución de estas marcas acaba llegando mucho más lejos, como fue el caso de Ralph Lauren, que allá por 1967 nació con el objetivo de vender corbatas y a día de hoy vende cerca de 7.000 millones de dólares al año en ropa o ropa de hogar, accesorios y fragancias. Hoy nos vamos a centrar en la evolución de una marca de monoproducto a ser una completa marca de moda y accesorios y lo vamos a vivir en directo. Para ello contamos con los megacracks Pepe Martín y Víctor Rodado de Minimalist Brand. Bienvenido a En Digital, el podcast de los profesionales digitales, donde cada semana hablamos de startups, negocios digitales y marketing online. Mi nombre es José Carlos Cortizo, pero mis amigos y conocidos me llaman Corti y además de presentar este programa soy director de marketing en Product Hackers, donde nos especializamos en hacer crecer productos digitales y también en Fotografía e-commerce, un estudio de fotografía y vídeo para tiendas online. Es la segunda vez que entrevistamos a Minimalist Brand en este podcast, pero su evolución y brutal cambio en apenas un año lo merece. Si no escuchasteis la primera entrevista, os recomiendo escuchar el episodio 50 de En Digital, donde nos centramos en las experiencias previas de Pepe y Víctor y los primeros pasos vendiendo carteras minimalistas. Recuerda que si te gusta el episodio nos puedes recompensar con likes, reviews y también puedes compartir el episodio en redes sociales. Nuestra cuenta de Twitter es En Digital P, con P de podcast, y también puedes visitar nuestra página web para acceder a las notas completas del episodio y suscribirte a nuestra newsletter. Para ello solo tienes que ir a la página web en .digital, en.digital. También comentarte que junto a Plázame y Fotografía e-commerce hemos lanzado un curso con cuatro vídeos sesiones donde explicamos cómo sacarle el máximo partido a la campaña del Black Friday, desde distintos puntos de vista. En estos vídeos contamos con muchas creas del e-commerce y hablamos de marketplaces, de logística, de marketing, de pagos, de un montón de cosas. Puedes acceder a este curso gratuito desde la url en .digital barra bf19. En.digital barra bf19. Y nos metemos ya de lleno con esta entrevista con Pepe Martín y Víctor Rodado, fundadores de Minimalist Brand. Bueno, estamos aquí con una pareja que es la primera vez que pasa en el podcast que vuelvo a entrevistar a las mismas personas, pero encima con el mismo proyecto. Y además, a pesar de eso, nos van a contar cosas nuevas, porque el proyecto ha cambiado mucho. Estamos con Víctor Rodado y Pepe Martín, los fundadores de Minimalism. Me han dicho muy bien, sí. Yo siempre digo Minimalism, pero como Víctor lo dice Minimalism... Minimalism. Hubo un tiempo que lo decíamos mal, así que no te preocupes. Que vosotros seis, por poner en contexto, empezasteis vendiendo un monoproducto, unas carteritas que toda la audiencia seguro las ha visto, porque todo el mundo las ha visto. Y cuando doy clases os pongo de ejemplo, todo el mundo, sí, esa cartera yo la tengo, se la ha regalado mi primo, o sea, todo el mundo la tiene. Y ahora os habéis transformado en algo totalmente distinto, que es una marca de moda y accesorios. ¿Voy bien? Perfecto. Bueno, chicos. Es el desarrollo. Muy bienvenidos de nuevo y a vuestra casa, porque vamos, ya... Ojalá y una tercera, cortillo. Y una cuarta. Sí, sí, sí. Pues sí, hemos cambiado. Hemos cambiado un poco, ¿no? Vamos a hablar de eso. Hago referencia, porque alguien nos pedía por Twitter que contárais un poco de qué proyectos venís y demás. Y ya hicimos el año pasado un podcast, remito, pondré el enlace a ese, o sea, que lo escucháis, porque hay muchos aprendizajes y podéis conocer quiénes son Víctor y Pepe antes de toda esta etapa. Y ahora nos vamos a centrar en lo que ha pasado en este último año. Perfecto. Entonces, lo primero, ¿qué narices eran Minimalism antes que lo he resumido y qué es ahora? ¿Le quieres dar tú? Venga, a ver, Minimalism era un e-commerce, monoproducto. Veníamos una cartera y teníamos un ticket bajo, bajo con un margen interesante, pero un ticket bajo porque nos movíamos en carritos medios de 15, 20 euros. Y la verdad es que siempre hemos, desde el principio, hemos intentado crear una marca y siempre el foco era crear marca. Minimalism es una marca, ¿no? Es decir, es un poco la obsesión que teníamos, pero la realidad es que, bueno, al final con un solo producto te limitas. Te limitas y pasaba una cosa, que no nos representaba a nosotros como vida, ¿no? Cito aquí a Pepino. Al final es un producto que no representaba ni el estado vital en el que vivimos actualmente y mucho menos el objetivo que teníamos como marca, ¿no? La ambición. Entonces, por eso, éramos un proyecto que facturó en 2018 casi 146.000 euros vendiendo un solo producto y al final de año ya lanzamos la mochila, ¿no? Es decir, pero poco más. Es decir, éramos eso, transparencia a tope, ¿no? Porque desde el principio hemos sido muy transparentes, hablando en nuestro blog de cómo creábamos la empresa, todos los aprendizajes, la parte de contenido ha sido clave desde el minuto cero de la empresa, pero eso, éramos una empresa de contenidos en el que hablábamos del producto y la transparencia, pero éramos una empresa monoproducto, una carterita que mola, que molaba y que seguimos vendiendo. De hecho, yo creo que, y pasaba al principio, y alguna vez lo he escuchado, que claro, decían el minimalist brand y una carterita que eran dos tiritas, ¿no? Que la gente pensaba que era eso, ¿no? Es una marca de productos como súper minimalistas. Y no sé exactamente ese el concepto que queríais trasladar, ¿no? O lo mismo es de vida minimalista que de un producto con pocas cosas. Nosotros vemos el minimalismo como utilidad. O sea, ya lo comentamos la última vez que no veíamos el minimalismo como algo drástico de no tener nada, sino de tener aquellas cosas que realmente sean útiles para tu día a día y además que sean de calidad. ¿Qué le hemos metido además? Que va en sintonía con lo que somos nosotros es cuestionarnos de qué forma está fabricada cada uno de los productos. Entonces, partiendo esa base, pues si empezamos vendiendo carteras, nos metimos en cuarenta y pico mil casas con la cartera, que es lo que vendimos cuarenta mil carteras más o menos, que no está nada mal, está muy bien. Luego empezamos con la mochila, creamos el concepto de, oye, ¿por qué tener dos mochilas y solo tener uno donde puedes meter todo para tu día a día? Seguimos con otra mochila y ahora hemos dado el salto a la ropa. Y la ropa es ropa de mucha calidad, fabricada de forma sostenible e incluso metiendo una segunda vida a determinados productos como pueden ser los plásticos, que el cortamiento que lleva rodado ahora mismo está hecho con 100% plástico reciclado, que son como ocho botellas de plástico reciclado más o menos. Entonces eso es una evolución de marca. Que al final lo que queríamos, porque incluso cuando fuimos a por inversión, era como que queremos vender carteras y mochilas solo o queremos hacer nuestra forma de vida una marca. Y ahí fue el salto, nos reunimos un par de días, tuvimos un par de reuniones un poco serias y decidimos que el objetivo no era quedarse en vender carteras sino en crear algo más. Y ese algo más es lo que hoy es minimalismo. Perfecto. Entonces a día de hoy es ya una marca de moda accesorios, que encima tenéis los valores de la transparencia. Hemos hablado también de respeto al medioambiente. ¿Qué más valores transpira vuestra marca? Al final es la vida minimalista. Pepe y yo somos muy frikis de esto, no somos muy radicales, es verdad que no somos ese tipo de gente que vive con un plato, con un tenedor, con una toalla. Es decir, no llegamos a este punto extremo de minimalismo, pero sí que es verdad que entendemos la vida, que cada uno haga lo que le da la gana. Pero nosotros entendemos la vida desde la consciencia y la responsabilidad. Consciencia comprando, responsabilidad comprando, consumiendo. Entonces para nosotros tiene más sentido comprarte cinco camionetas al año muy buenas, muy 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 buenas. En este caso las nuestras no tienen logos, grandes logos, no tienen un gran diseño, tienen colores básicos. Hay que comprarse 15 o 20 en Primark. No tengo nada contra Primark, es otro negocio, tiene otra forma de hacer las cosas. Pero nosotros creemos que el camino es ese, el camino es fabricar en sitios donde realmente estés apoyando a ese lugar, fabricar con materiales orgánicos, naturales, que no se usen químicos, intentando que haya la menor huella de carbono en todos los procesos y además diciendo al cliente, oye, no hace falta que pagues 500 euros o pagues 300 euros por consumir responsable y por consumir ético. Nosotros siempre decimos, está Uniclo que está intentando llevar a cabo un proceso muy interesante de vender básicos, de vender esenciales, de hecho acaban de hacer tiendas en Madrid y se van a hacer fuertes en España y luego está Ecoalf, que te vende ropa sostenible, que te vende ropa de alta durabilidad, que te explica de manera transparente cuál es el proceso de fabricación. Nosotros estamos en el medio. Si creemos que te puedes comprar camisetas por 18, 15, 20 euros sin gastarse 50, 60 euros por la camiseta y no estamos en un Uniclo porque Uniclo le da igual dónde fabrica. Eso no es el foco. Me queda claro. Y en todo este proceso, porque claro, suena muy fácil, pues vendíamos tal, nos sentamos, queremos plantear una evolución a marca, pero entiendo que la ejecución ha sido mucho más complicada. ¿Cuáles han sido las partes más difíciles de pasar de monoproducto a ser una marca con una gama de productos más compleja que antes? Bueno, lo primero es cuestionarse a uno mismo, y esto lo podemos llevar a cualquiera que esté montando un proyecto, cuestionarte qué es lo que realmente quieres. Porque teníamos la opción de hacer camisetas por un euro, se puede decir. Y al final que dices, oye, ¿hago camisetas por un euro o hago camisetas bastante más caras fabricadas de una forma en la que tus valores sean referenciados en ese producto? Entonces, primero cuestionarte qué es lo que quieres, y luego hay un segundo proceso que es, vale, vamos a empezar a ver si esto tiene sentido. O sea, primero, oye, vamos a probar con las camisetas, empezamos a vender camisetas, vemos que se puede vender bien, metemos sudadera, luego metemos cortavientos, es poco a poco ir viendo de qué forma se puede ir entrando en el mercado. Y aún así seguimos aprendiendo, porque como estamos comentando en el café de antes, es una nueva empresa. O sea, de vender una cartera a vender un cortavientos, un ticket que es más 40, más 45 versus una cartera, pues es otra empresa. Y luego ya nos podemos meter en cosas de tecnología, diseño de la web, hacer algo que realmente represente los valores de la marca, que eso cuando tú entras en Minimalism hace un año, entras en Minimalism Brand y veías una cartera y el blog, está bien, pero tú entras ahora y siempre tenemos la coña de que parecemos una empresa seria. O sea, ahora ya no son carteras. Entonces, hay un proceso de elaboración, incluso podemos entrar en algún tema de proveedores si quieres, porque había gente de la pregunta por Twitter. Tengo por aquí preguntas para ir profundamente. Ya, lo hemos visto, lo hemos visto. Y entonces es cuestionarte un montón de cosas hacia dónde quieres llevar la marca. Y lo bueno es que los dos tenemos el mismo camino, queremos hacer lo mismo. Entonces, oye, pues lo tenemos muy claro y estaremos dispuestos a morir si eso falla. Por añadir una tontería, yo creo que lo más complicado, que lo hablamos mucho Pepi y yo en las reuniones ahí en la OFI, es que la gente lo entienda. Y que la gente entienda lo que estamos haciendo, el mensaje. Para mí es lo más complejo, que la gente entienda por qué el cortavientos que llevo cuesta 65 euros y es barato. ¿Sabes? Que la gente entienda eso es complejo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a irse a Tecaldón y gastarse 12 euros. Entonces, ese proceso, que de hecho tenemos cositas pensadas muy chulas para esto. Para explicar esto, para que la gente lo entienda, yo creo que eso es lo más complicado. Cambiar ese proceso mental de cómo compra la gente. Pero es verdad que, joder, venimos de un ticket medio de 25 euros a un ticket medio que este mes probablemente sea de 40, 45. Es decir, que la gente está un poco poco entendiéndolo, ya ni el 45% de la facturación ya viene de las carteras, ya es de ropa, ya es de complementos. Es decir, parece que la gente lo está entendiendo sin que bajemos la facturación, ¿no? Es decir, que crezca el volumen. Entonces, y yo ahí es donde me despido todos los días y Pepe y yo es en plan, los mensajes, la marca, cómo tenemos que hacer que la gente entienda esto de verdad. Es decir, desde la honestidad. De hecho, ¿puede ser que sea más fácil transmitir vuestra marca ahora que tenéis más productos que con un solo producto? No me refiero porque yo leyendo Twitter, cuando tenéis solo cartera yo veía más, o incluso cuando sacasteis la mochila, la gente decía, esto no es una mochila minimalista. Cuesta mucho, ¿no? Porque se van al producto concreto. Claro. Ahora, de hecho, vienen cosas nuevas y estamos trabajando para meter un catálogo. Hay una cosa que dice Rodado que siempre encaja muy bien, que es, lo que yo quiero es que entre una persona a mi web que le gusten nuestros valores, que le gusten lo que hacemos y pueda comprarlo todo. O sea, que no necesites otro sitio que sepa que cualquier cosa que compre está fabricada de forma sostenible, los productos son orgánicos, etc. Entonces, poco a poco intentaremos meter más catálogo para que esa persona no tenga dudas. Y en este caso, la persona suele ser masculino, que nos da mucha caña también por eso. Oye, ¿por qué no haces ropa minimalista para chicas? Pues porque cuesta un poco más el proceso de educar a que el consumo sea en esa línea, que los hombres lo tomamos un poco más metido en la cabeza. Porque necesitamos menos cosas, ¿no? Porque por otra cosa. Y también porque el 85% de nuestro tráfico es hombre. Y porque somos un poco vagos los hombres. Tenemos menos opciones en el mercado también. Yo tardo en vestirme un minuto. Entonces, pues, la gente que a mí me rodea no tarda un minuto en vestirme. No, no, no. Somos más vagos, ¿no? Tenemos muchas ganas de ir al público femenino porque a nivel negocio es gigantesco y creemos que haya una oportunidad brutal. Y segundo, porque nos lo piden todo el rato. Pero bueno, esos son siguientes pasos 2020, 2021, 2022. Llegará, llegará. En todo esto, precios además de transformación, también ha cambiado incluso hasta la estructura accionaria de la compañía, ¿no? Porque había ido entrada de socios. Contarnos cómo fue esto. Muy sencillo. Nada. Fue bastante sencillo. Empezamos a trabajar con Walter Kovilansky, que yo creo que alguna vez ha salido en el podcast en alguna pieza. Sí, salió en una mesa redonda. Tenemos que entrevistarlo un día con calma porque creo que da para unos cuantos episodios. Da para el libro. Hay storytelling ahí, sí, sí. Bueno, pues, Walter, básicamente, empezamos a trabajar con él en un proyecto que se llama Mabui. Y, bueno, pues, eso generó amor, ¿no? Las sinergias. Hubo flechazo, vimos que pudimos trabajar y de ahí salió la posibilidad de que le entras en accionariado. Llegamos a un acuerdo económico, a un acuerdo legal. Es decir, fue un mix y, sí, ahora Walter es uno más del equipo aportando. Y eso se aportó también, entiendo, capital para poder afrontar este cambio, ¿no? Porque has tenido que hacer mucho más stock. Bueno, el stock todavía podemos gestionarlo más o menos, o sea, ojalá tuviéramos una caja más grande porque tendríamos, por ejemplo, ya rompimos stock con la mochila nueva, que a mí me enerva cada vez que pasa. Pero, bueno, estas cosas somos pequeños todavía. O sea, aunque parezca que la empresa va como un tiro, somos una empresa muy pequeña. Entonces, lo que nos dio eso es el hecho de, oye, podemos tener algo de caja, podemos disponer de esa caja y, además, podemos meter a gente en el equipo. Me han metido a Jesús, que es la persona que se encarga un poco más de diseño de imagen, que nos da otra cosa que Rodolfo y yo no tenemos. Que, oye, sí, puedes tener muchas ideas, pero esas ideas hay que plasmarlas muchas veces, ¿no? Entonces, la web, por ejemplo, Jesús es el que se encarga de tocarla todo, luego nosotros revisamos, pero es que para mí bonito puede ser cualquier cosa. Y para Rodolfo igual, nos conocemos perfectamente. Entonces, te hay que venir alguien y decirte, no, esto tiene que ser por, no sé qué, porque aquí el cliente hace una secuela y te dice, vale, vale, pues venga, dale ahí, da lo que tengas que hacer. Perfecto. Y antes de entrar en profundidad ya con las preguntas un poco más que nos ha hecho la audiencia, habéis mencionado Mabui Design. ¿Cómo va Mabui? Bueno, yo creo que es pregunta para Walter, porque nosotros empezamos a ir trabajando, es decir, en el inicio del proyecto aportamos, luego ya cuando eso está empezando a funcionar nosotros nos hemos apartado, nos hemos centrado en Minimalism y es un tema que está llevando a la Walter con su equipo. Y la realidad es que no tengo datos para saber si va bien o más. Como ya lo queríamos entrevistar, pues más razones para entrevistarle y que nos cuente el proyecto que pintamos bien. Entramos y sacó preguntas que nos has hecho. Por ejemplo, Javi Consuegra nos preguntaba, ¿cómo encontrasteis a vuestros proveedores? Y enlazo con la pregunta de Jorge Camacho, que es muy parecida, que es al final, ¿cómo movisteis para producir en China? ¿De dónde sacasteis el contacto? ¿Y cómo gestionáis, controláis la calidad de los procesos? Vale. Yo creo, la primera la hemos contestado. O sea, con las carteras explicamos el proceso que ha robado creo un bot buscando proveedores. Esto es fácil, ¿no? Tú tienes una serie de proveedores que sabes que puedes encontrar, le pides una serie de muestras, por las muestras te pegan la hostia de tu vida, ¿vale? Lo podemos decidir abiertamente porque son carísimos. Son caritas. Si tú tienes un producto imaginario de 20 euros, por la muestra a lo mejor tienes que pagar 150, 200, para que la gente lo entienda más o menos. Y luego el proceso es, tenemos una persona ahí en China que hace es ir a las fábricas a ver si los procesos de fabricación son correctos. Y bueno, tenemos datos que nos pasa a esa persona, aún así. Y esto cuando alguien nos lo pregunta, que nos escriben bastante a nivel personal, es, oye, ¿y dónde fabricáis? ¿Cómo fabricáis? ¿Nos fiamos de un proveedor chino? Bueno, si tienes un producto cuya patente no quieres que te revienten, yo no te lo recomendaría, ¿vale? O sea, ahí es lo que hay. O sea, no hay mucho más. Pero bueno, por lo menos tienes los certificados que nosotros les obligamos a que cumplan para que se fabrique de una forma en la que nosotros queremos que se puede fabricar. Y luego el tema de la ropa es un poco más sencillo. Porque buscamos una fábrica donde se fabrican los productos de Stanley & Stella, que es una marca que ya tiene todos los valores que nosotros defendemos. Y en esas mismas fábricas es donde fabricamos los productos nosotros. O sea, ¿fabricáis las carteras por un lado y ropa por otro? Sí, eso es. Bueno, de hecho tenemos dos fábricas en China. Hay parte de producto de ropa también que se fabrica entre Portugal y China. O sea, que otra es toda la parte de algodón se hace en Bangladesh. En Portugal se hace la parte de reciclado. O sea, ahora mismo, pues tenemos varios. Entonces, la cuestión es encontrar uno bueno y que cumpla lo que tú quieres cumplir. Una vez que encontramos las fábricas y el distribuidor, era mucho más sencillo. Y de hecho seguimos buscando y siempre con los mismos argumentos de, oye, tiene que ser un producto que sea algodón. Por ejemplo, vamos, queremos, decimos lo de la ropita. Sí, sí, sí. Lo de la ropita. Bueno, estamos buscando calcetines y calzoncillos. Bueno, de hecho probablemente cuando se publique esto, a un Ford ya lo hemos lanzado. Yo espero porque necesito comprar. O sea, me aguanto, me aguanto. Entonces, los calcetines y calzoncillos es igual. ¿Qué pasa? Que ahora la marca tiene un poco más de empuje, se puede decir, y ya nos vienen a nosotros los distribuidores. Hay una cosa interesantísima en el tema proveedores y es que la gente tiene mala imagen de China, de Bangladesh, de Turquía. A la gente le mola que fabriques en Portugal, que fabriques en España. Pues voy a contar una cosa que casi nadie cuenta, muy breve. Y es que cuando tú fabricas, Bangladesh, China, Turquía, son países que ya han hecho los deberes y están fabricando de manera mega responsable y mega consciente. Pero mucho más que países como Alemania, Francia, España, mucho más. Porque las grandes empresas ya se lo están pidiendo. Entonces, nosotros cuando fabricamos en estos países, nos aseguramos 100% de que lo que está pasando allí es de una manera ética y responsable, de que se le paga bien a la gente, de que no se tiene explotada, de que los materiales que nos dicen realmente se usan. Que los químicos que están no usando es real. Es decir, todo ese proceso lo verificamos y lo sabemos. Y de hecho, está pasando una cosa muy curiosa. Claro, que si ahora mismo sacamos toda la producción de China, toda la producción de Bangladesh, toda la producción de Turquía, que viven de eso. China, sobre todo Bangladesh y Turquía son dos países que un porcentaje altísimo de su PIB viven de la producción textil, de que en Europa estemos fabricando cosas. Entonces, nosotros estamos muy orgullosos de fabricar allí porque sabemos que estamos haciendo que ese… Es decir, nuestra tarea como empresarios es esta, ¿no? Es, oye, ¿qué podemos hacer? Si podemos fabricar en Portugal, sí, pero te tenemos que cobrar la camiseta a 70 euros, a 80 euros. Entonces, oye, fabricamos una camiseta en Bangladesh, sabemos que estamos ayudando 100% a esa gente, a esa gente y nos estamos puteando y, además, te podemos cobrar 18 euros. Y, ojo, hay una cosa con el tema del algodón, que esto la gente no lo cuenta, que cuando tú fabricas en Portugal, la mayoría de la extracción del algodón orgánico no se hace en Portugal, sino que se hace en países como Bangladesh y Turquía. Estamos abriendo un melón bastante gordo que daría para un podcast solo. No, no, pero bien me gusta. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos fabricando, hacemos todo el proceso de elaboración de producto en Bangladesh? Porque ahí es donde se extrae el algodón, se trata el algodón y no tienes que transportar el algodón sin tratar a otro país para que se fabrique. Entonces, cuando alguien dice, sí, es made in Portugal o made in Spain, pues bueno, sí, se puede decir. Pero tú has calculado la huella de carbono que emites cuando traspasas ese algodón a un sitio sin tratar. Entonces, que la gente no se quede solo con lo malo. O sea, decir, oye, fabricas en ese sitio, sino que la gente pregunte. Si es que a nosotros en el blog lo contamos todo, si nos escribes un mail te lo explicamos por qué fabricamos ahí. Y luego, con esa información, el cliente decide comprar o no comprar. Que ese es el objetivo que tenemos en Minimalism. Oye, somos transparentes porque te lo cuento y tú decides comprar o no. Entonces, yo recuerdo cuando leía las creatividades de Patagonia, de Unicoalf, de este tipo de marcas, que lo veo y digo, vale, me están dando un montón de información, la decisión de compra es mía. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos también. Una de las cosas que se suelen decir de los países como Bangladesh y demás es que se explota, que ahí hay gente que está trabajando de forma explotada. Quiero conocer vuestra visión. Yo tengo la mía, creo que va un poco por donde es la vuestra, por lo que ha dicho Víctor. Pero, ¿cuál es vuestra visión acerca de si explota realmente a la gente que está trabajando en estos países? Lo que nosotros, en lo nuestro, no. Yo realmente, lo que se hace en Bangladesh, si no puedo responder, ¿se explota o no se explota? Primero, porque no hemos ido allí a ver si se explota o no. Lo que sí que sabemos es que en nuestra fábrica no se está explotando a la gente. Y no se está explotando a la gente, se le está pagando acorde a lo que tiene sentido, según el país en el que vive, ¿no? Tú dices, joder, cobran 400 dólares al mes. Y te parecen locos, pero oye, que es que allí está muy bien. Entonces, nosotros como empresarios no podemos, lo único que podemos hacer, ahora mismo, a lo mejor dentro de 10 años estamos en la posición de decir, oye, venga, me voy a Bangladesh y cambio el país a un Elon Musk. Pero como hoy no podemos hacer eso, lo único que podemos hacer es asegurarnos que las 4 o 5 cosas básicas para que esa gente viva bien y que nosotros podamos competir en mercado encajan. Entonces, el certificado es Fairway Foundation, ¿vale? O sea, todos estos argumentos tienen la serie de certificados que yo animo a que todo el mundo entre en la web y los vea. Fairway Foundation, ¿verdad? Sí. Eso lo que hace es una fundación que cada vez que produces un producto orgánico, por ejemplo, también los cortavientos, también la sudadera que tiene un porcentaje de plástico reciclado, ellos se encargan de que haya inclusión de la mujer en el mercado laboral, que haya un proceso de elaboración en el que cumplen las horas. Está cumplido todo. Otra cosa es que una empresa X, que sabemos que tiene un 2.000% de margen en una camiseta, no voy a decir datos, pero tenemos datos nosotros, fabrique de otra forma. Ahí yo ya no puedo entrar. O sea, yo puedo controlar lo mío, nosotros controlamos lo nuestro. Y bueno, y lo demás, pues cada uno que duerma como pueda. Justo. No, pero yo estoy un poco de acuerdo con vosotros. A veces se dan cifras aquí que parecen, oye, es que trabajan explotados, pero bueno, es que esa gente también hay que ponerse en su piel, pues como en España hace muchísimos años, pues tenías que subsistir y tenías esos trabajos y no tenías nada. Bueno, yo te digo una cosa, no sé. Es un tema complicado. O sea, en Madrid, cada día yo soy un poco más crítico, pero en Madrid, según están los alquileres y tal, un sueldo de 900 euros que suele ser la media de chavales de menos de 30 años... No da, no da tampoco. Ojo. Eso da para otro debate, si quieres, Cortis. Yo no voy a entrar ahí. Hablamos también de ser ecológico, gestión de residuos y demás. Yo creo que una de las cosas que estáis haciendo también es controlar los productos como los enviáis para que contengan menos residuos o reciclen. ¿Cómo ha sido esa transformación? ¿Qué cosas habéis hecho? Pues ha sido sencilla, en verdad. Y bonita, incluso. Ha sido sencilla y bonita. Hemos dicho, oye, ¿qué no queremos que pasen los procesos? Que no haya plásticos, lo primero, ¿no? Segundo, que todo lo que mandemos tenga una segunda vida. Es decir, si te mandamos una caja que sea, obviamente, material reciclado, si te mandamos ahora la ropa, la mandamos en una bolsa compostable que está hecho con maíz. Es maíz prensado que se iba a tirar a la basura y entonces se ha hecho una bolsa que al tacto parece plástico, pero que está hecho con todo con materiales naturales. Y ojo, y os voy a decir una cosa, la bolsa nos cuesta entre 40 y 50 céntimos. Y lo digo aquí, se puede hacer. Es decir, no hay que volverse, en vez de gastarnos 27, nos gastamos 40. Y no pasa nada. No hay ningún problema, no te cargamos sobre coste, pero oye, que no hace falta gastarse 3 euros en la bolsa. Y nota lo de unidades increíbles, hemos hecho una tiradora de 500 unidades. Aproximadamente es, ¿no? Con Pack Help, que es la empresa que... Patrocina. Enrique, no sé, ¿no? Enrique, no sé. 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 Sí, muy majetes. Y pues así de sencillo. Ha sido bonito, ha sido sencillo y no ha sido caro. Es decir, si lo podemos hacer nosotros, que somos dos chalaos, que estamos todo el día mirando el euro para arriba y para abajo para que nos den las cuentas, lo puede hacer cualquier empresa. Pero volvemos adelante. Esa es una decisión. O sea, si tú, nosotros en el centro logístico, cuando negocias con un proveedor, porque tenemos varios transportistas, tú le puedes pedir que te pongan una bolsa. Es gratuita esa bolsa. Él te da esa bolsa. Si te pones al céntimo y tu decisión es ir al céntimo, esos 40 o 50 céntimos que estamos pagando por bolsa los podríamos repercutir en beneficio de la empresa. Pero ¿qué pasa? Que yo no quiero que al cliente le diga una bolsa de plástico de DHL, coño, que no vale para nada. O sea, no lo puede utilizar. Entonces, le llega una bolsa que es compostable, que sabes que se va a reciclar en un proceso muy lento. O sea, mucho más rápido que cualquier otro. Y que el diseño está hecho para que la puedas reusar. Es decir, tienes una asa y te puedes ir a… A la compra. Sí, sí. Te puedes ir a la compra sin ningún problema porque tiene abajo una tía para que se cierre y una asa arriba. Así que realmente puedes reutilizarla para lo que quieras. Y encima es bonita. Es bonita, sí, sí. Se nos ha olvidado poner que está hecha de… Sí, se nos ha olvidado poner que está hecha de… Que es reciclada. Sí, sí. Bueno, pero mola. Mola primero hacerlo y luego ya sí sé contarlo. Que nos insultará por Instagramar. Conecta un poco con todo esto, Isma. El abrador de Tuvalu nos decía, oye, ¿cómo estableciste vuestra estrategia de pricing? Y además, pues entiendo que en esa estrategia hay que tener en cuenta todas estas cosas que estáis contando, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo tomáis decisiones en cuanto a precio de los productos? Pues esto sí. Bueno, a ver, os cuento, para que la gente entienda rápido, os cuento cómo hemos puesto el precio al cortavientos. Venga. ¿Vale? Cortavientos, analismo, cuesta, IVA incluido, PVP final, 65 euros. Y ahí está incluido el envío. Cientos pedidos de más 20 euros en Península tenemos el envío incluido. Entonces, el… Bueno, pues nosotros decimos, oye, ¿cuánto nos cuesta el cortavientos? X, ¿vale? Vamos a meterle mínimo un margen de entre el 40 y el 60. Depende del producto, depende si va a tener mucha devolución porque tiene cremalleras, porque no hemos… Es decir, depende un poco el producto, le metemos un margen de 40% o 50%. Y ya está. Eso es lo que hacemos. Es decir, si nos cuesta el cortavientos 10, le metemos un margen del 40-50 y te sale el precio. Es básicamente lo que hacemos. Guay. Entonces, a ver, siempre intentando entender, si nosotros estamos obsesionados con eso, ¿no? Con que todo el mundo pueda vestir y consumir esto. No haga falta irse a EcoAlp y gastar 700 euros. Entonces, una de las claves es que, oye, pues un cortavientos te cuesta 65 euros, pero si te compras dos, ya te cuesta 50 cada uno. O si te compras con una subadera, ya te cuesta 50 subadera y 50 cortavientos. Es decir, que al final intentamos decirle a la gente, mira, a nosotros nos cuesta dinero enviar esto, nos cuesta dinero fabricarlo, nos cuesta dinero todo el proceso de diseño, todo el proceso de… Es decir, obviamente la captación de clientes, toda la parte del marketing, ¿no? Es decir, al final en todo el producto hay muchos costes, no solo es el tema del producto. Y nosotros le contamos esto al cliente y le decimos, si me compras dos cosas, te salen más barato. ¿Por qué? Es decir, una cosa obvia, ¿no? Porque optimizamos el envío, optimizamos el coste de captación y la gente lo entiende y se lo compra. Y los márgenes que he hecho rodado entre el 40 y el 65, que nadie cree que es el margen operacional. No, no, claro. La gente se coca. No, no, sí, sí. Ya que piense cada uno si es margen bruto, neto… Operacional no es. No, vamos acercando porque en el anterior podcast dijiste, vamos a contar todo menos el margen. Y aquí ya habéis dicho algo. Claro, pero es que ya sabemos capear. Ha pasado un año y ya sabemos capearlo más o menos todo. También porque nosotros en el podcast nuestro, que todo esto no es una cuña cortilosa. No, no, pero aparte lo tenía a punta por contarlo. Claro, aproveche y cuéntalo. Damos un poco más de caña, aunque daremos más porque hemos empezado con los chicos de Totem y siempre preguntamos el tema del margen. Y nos mola ver cómo la gente capea. No, no. Porque es que es normal. O sea, al final tienes que saber… Por eso dais el comodín. ¿Cómo se llama el podcast, por cierto? Para que la gente se encuentre. Open Startups by Minimalism. Está en todos los sitios, menos en el de Apple, que no he sido capaz. Todavía no lo hemos subido, pero bueno, si se meten en la web, van a ver arriba que pone blog y podcast y lo pueden… Está… El primero, yo me he escuchado a Alainto y el primero, el primero está muy bien. Sí. Yo he pedido disculpas porque si lo escuchas en el coche, a Javi se le escucha muy bajo. Si lo escuchas con cascos… Y en la bici igual. Yo lo estaba sufriendo, me tenía que parar a veces y esa es la puta… Lo siento, lo siento. Hay que normalizar. Luego os enseño una cosa que es maravillosa. Gracias. Estamos aprendiendo, vamos aprendiendo cada día. Pero muy interesante, muy interesante. Monse, como que la conocéis, mis chicas, lo escucho también y le moló mogollón el concepto. O sea, estaba como flipando con el tema de Totem, de que grabar el sonido… Son unos cracks, invítales aquí, corto. Tengo que traerlo para acá. Mola. Y el podcast al final es, oye, el que quiera jugar a nuestro juego, que venga. Es decir, el que quiera jugar a la transparencia, al que la gente aprenda con lo que estás haciendo, que venga. Y la verdad es que yo creo que es atemporal el podcast, es decir, vamos a lanzar uno cuando nos salga de las narices, es decir, cuando realmente alguien quiera venir y contar las cosas y haya contenido de calidad. Pero no sé, y tenemos que ser a lo mejor un poco más incisivos, más agresivos, para que la gente se moje más, saque más datos y… Es que al final somos buena gente, ¿no? Sí, es que sabes que… Somos el plumbero. Al final no vamos a ser tan cabrón. No, pero bueno, sacaste bastante… Oye, flipé, creo que decían Totem 5.000 euros de inversión al mes en Instagram, que era lo que decía. Dije, hostia, está guay para entender… O sea, a mí me mola mucho lo que estamos haciendo, igual que nosotros cuando hacemos el trimestral y sacamos un post en el blog de cuánto hemos gastado en público, 15.000 euros, cuánto hemos facturado, tal. Para mí es necesario. O sea, yo pagaría dinero por saber qué están haciendo otras empresas. Y creo que van hacia ahí el camino. El otro día nos decía uno en Instagram, que siempre hay un poco hateo, ¿no? Por el tema de las camisetas. Y sacó uno y dice, ah, pero no teníais que decir qué fabricáis, fabricar donde queráis. Y digo, pero tío, no solo te estoy diciendo dónde fabrico, sino te estoy diciendo cuánto facturo. ¿Cómo te voy a decir dónde no fabrico si te estoy diciendo cuánto estoy facturando cada mes, tío? Bueno, ya que hemos abierto el melón de los datos abiertos y demás, bueno, contadnos vuestro funnel. Es decir, cuánto invertís en cartas. El charado del funnel es robado. Claro, venga, venga, cuéntanos tus datos. Para que habéis asesorado que estoy, yo creo que una startup, un e-commerce es un funnel. Así que imagínate. Andante. Si eres un funnel y ya está. Bueno, a ver, nosotros invertimos… Hay pico alto y sabes que vas a convertir bien y tal, que vas a convertir bien a venta. Estamos facturando, estamos invirtiendo 6.000, 7.000 euros al mes. ¿Vale? ¿En qué canales, sobre todo? Nosotros invirtimos en… Hacemos mucha captación en Instagram y en Facebook, ads, y luego mucho remarketing en Google con un display, ¿vale? Nos funciona muy bien toda la parte de meter gente en el embudo, arriba del todo, la parte de atracción de tráfico. Con Instagram, haciendo… Por ejemplo, ahora hemos cambiado el modelo y estamos traiendo tráfico a 3, 4 céntimos, tráfico de calidad, con feed, haciendo formato feed, feed o feed colección, dependiendo de lo que queramos comunicar, y luego mucho remarketing con el propio Instagram y con el propio Facebook y con display de Google. Hacemos un poco de SEM, puro y duro, con términos como carteras minimalistas, camisetas básicas, que eso, bueno, nos funciona, pero el margen ahí no es mágico porque el coste de captación no es barato. Y luego cerreo a muerte, es decir, a lo loco con la conversión. Hemos cambiado toda la web, hemos cambiado toda la ficha de producto, hemos fichado a Jesús, que Jesús entiende el diseño como una herramienta de venta y no como una herramienta de… ¡Ay, qué bonito! No, no, una herramienta pura de venta. Y bueno, entre Pepe y él hacen magia con las fichas de producto, con los copies, con IT y queda recorrido ahí. Es decir, estamos ahora en conversiones de 1, 1, 12, 1, 20 y yo tengo la sensación de que se puede multiplicar mogollón esa conversión y se puede hacer muchas más cosas. Pero claro, somos tres troncos. ¿Cuál es la acción que habéis hecho de cerreo que más os haya aumentado la conversión? Algo que hayáis dicho, oye, desde que cambiamos esto o tocamos esto, esto ha mejorado. Pues la de la ficha single, ¿no? La ficha, sí. Hay una cosa que a mí me encantaba de otras marcas, es que, por ejemplo, cuando tú compras una mochila necesitas un montón de información de la mochila. No necesitas solo el precio. Entonces, somos unos chalados analizando webs. Y eso es verdad. Y por eso, si algo hacemos bien, creo que puede ser eso. Entonces, empezamos a analizar por qué la gente era capaz de vender una mochila. Entonces, tú ves la mochila, ves el precio, ves la descripción, medidas, tallas, tal. Pero necesitas que te cuenten una historia. O sea, necesitas que te cuenten que esa mochila vale para ir al aeropuerto, que vale para meter un portátil de 16 pulgadas, que vale para no sé qué, que es impermeable, que la puedes llevar en la bici. Y somos así de listos, entre comillas, que necesitas verlo todo. O sea, necesitas ver a una persona subida en la bici con la mochila. Necesitas ver a una persona en el aeropuerto. Nosotros nos fuimos al aeropuerto a tirar fotos para que la gente entendiera lo que hay. Nos echaron, nos echaron al aeropuerto. Nos echaron al aeropuerto, que no se puede hacer. Yo no sabía que no se podía hacer. No se puede. Pero nos persiguieron, tal y igual. Sí, pero no dio tiempo a hacer la foto. Cuando se giró, tas, foto. Entonces, esa ficha de producto sencillo, luego empezamos a darnos cuenta que la gente quiere saber más información. O sea, ya no vale con… Y esto es aprendizaje. Con las carteras era una compra totalmente impulsiva. Y ahora, por ejemplo, el cortavientos, hay sesiones de cinco minutos mirando el cortavientos. Y hacemos un vídeo nosotros explicando dónde está fabricado, cómo está fabricado, porcentaje de plástico y tal. Y la gente se lo ve entero. Entonces, es como, oye, esto es diferente. Y si te lo pones a pensar, al final el usuario necesita ese tipo de información. 20, 15 euros, pues te lo puedes permitir sin pensar mucho. Pero, coño, una mochila que son 60, 65… Las mochilas, aparte la gente es muy friki de las mochilas y comparas. Yo el primero. Yo me pasa lo mismo. El otro día Pablo Ventura ponía un hilo en Twitter, ¿no? De mochilas y tal. Joder, un millón de mochilas ahí. Y claro, te pones a verlas y esta me gusta más. Y ahora sí tiene este compartimento. Es que es una decisión… Es una locura. Sí, sí. Problemas del primer mundo. Totalmente. Pero claro, como son los que tienes al final… Igual, igual, igual. Totalmente. Una cosa, por ejemplo, que ahora hemos hecho nueva, que estamos midiendo, es nosotros en cada pedido enviamos una tarjeta plantable. Es decir, le llega al cliente una tarjetita donde pone… No estás loco. Y le explicamos cuál es la marca, qué es lo que nos mola, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, todo esto. Y abajo, ojo, si la metes en agüita, esto se convierte en una manzanilla, ¿vale? Ah, manzanilla. En manzanilla. Sí, sí, se convierte en manzanilla y te sale una plantita bien chula, bien bonita, que germina, que luego la puedes trasplantar con la tierra y tal, y mola. Entonces, en el proceso de compra, cuando estás en el carrito diciendo si compra o no, te decimos, eh, que sepas que en cada pedido te regalamos una planta, ¿no? Pues este tipo de cosas, pues nos ayudan a mejorar, a tener menos abandonado en el carrito. Pero es eso, como somos tres, tomamos decisiones de día, es decisiones intradía. O sea, hoy hacemos esto, vemos qué pasa, no, en la misma conversión, nada, peor. Entonces, bueno, ¿cuál es la mejor? Buah, pues… No, o sea, a mí la ficha, yo la ficha estoy la que más creo que puede condicionar. ¿Los packs, cómo os han funcionado? Lo comentabais antes, que vendéis ahora productos en packs. ¿Se compran mucho los packs o cuál porcentaje venden? No tengo el dato exacto, pero sí, exacto, exacto, pero sí tengo una horquilla. Aproximadamente el 70% de facturación son packs. ¡Ostras! Es que el concepto que nosotros queremos llevar es ese. O sea, si tú te compras el pack de cinco camisetas, la camiseta te sale a un precio que es buen precio. O sea, son 90 euros con gasto de mí, incluido cinco camis bien hechas. Que además es que una vez que las compras, ¿qué te pueden durar? ¿Un año? ¿Nueve meses? Ahí estamos mal con el tema de la recurrencia, pero va muy con nuestro objetivo. Oye, te estoy viendo un producto muy bueno, cómprate esas cinco camisetas un año y ya está. Y olvídate. Cómprate incluso los cinco colores si quieres. Entonces la gente lo está entendiendo. Y hablando de recurrencia, ¿te habéis medido vuestra tasa de recurrencia? Sí, Rodolfo tiene el dato en mente, seguro. Sí, el… Te he tirado una fecha que yo no me la sé. Estoy chalado, tío, con estas cosas. Pues mira, es brutal porque empezamos el año con un 3-4% de recurrencia y acabamos los últimos dos trimestres con un 17-20. Ah, muy bien. ¿En número de compras, pasta o…? En número de compras. Es decir, en gente que ha repetido pedido. No tengo… La verdad es que fallo nuestro… No tenemos todavía medido bien, bien, bien eso porque como estamos ahora justo trabajando en lanzar nuevos productos, estamos obsesionados en lanzamiento de productos, en que haya buena conversión, en nuevo producto y en… Entonces, todavía no nos hemos centrado en hacer que todo el mundo te vuelva a comprar. Pero bueno, que ya estamos de manera orgánica, sin hacer mucho esfuerzo, estamos en eso. El último dato que vi el mes pasado era 16, creo, 16 con algo. Estamos contentos. Veremos cómo evoluciona. Sí, también hay que ver ahí qué parte es producto para regalo. O sea, las carteras se siguen regalando entre amigos, familiares y tal. Entonces, bueno, a lo mejor desvirtúa un poco. Pero también es bueno que alguien que te haya comprado una cartera sepa que venden mochilas o sepa que vendes tal. Entonces, vale, tú sigue entrando a comprar cartera, pero que sepas que estamos haciendo otras cosas y poco a poco vamos cambiando. Y lo que decíais antes, a lo mejor que ha comprado una cartera puede ser más complicado que compre productos más caros. Por los que se están comprando ahora los productos de ahora, es mucho más fácil que compren. Si compro una mochila, que te compro unas camisetas. Claro, la asociación mental que hacemos Rodado y yo es, el que compra una cartera es probable que sea capaz de comprar una de las dos mochilas. Y el que compra una camiseta puede que nos compre una sudadera o un cortavientos u otra cosa que salga después. ¿Podéis, si queréis, decir cuál es vuestro costa de captación de cliente? Podemos decir una horquilla. Más que nada porque no existe el dato exacto. Claro, a ver, el Blender, el Blender absoluto depende mucho del producto, tal cual. Es decir, en camis, sea pack o sea producto unitario, estamos entre 4 o 6 euros de costa de captación. En carteras estamos entre 3 o 5 euros, depende del mes, depende… Y en mochilas estamos entre 10 y 15. Esos son los CACs. Está muy bien. Blender, total, total, ¿vale? Y bueno, a ver, de una manera u otra, ya sabes cómo va esto, varía mogollón. Por ejemplo, salimos en la cadena COPE y ese mes el CAC baja de manera radical porque es tráfico orgánico, que te ha venido muy barato y ¡pum! te cambia más radical. Entonces, estamos en un momento en el que no podemos proyectar bien, 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 con mucha calidad cuáles van a ser los CACs en los siguientes trimestres para realmente decir, bueno, esto es bueno, esto es malo. Pero bueno, por ahí va, ¿eh? Es decir, ahí está el número y salen los números. Es decir, nos salen los números con esos CACs. Y ya que lo has dicho, pero lo tenía en parte justa apuntada ahora, aparecéis en mogollón de medios. Habéis salido… Es que tengo un socio muy guapo, Corti, tío. Es que le iba a matar. Pero tú sales solo también en algunos, o sea que… Claro, o sea, a ver, no podemos ir los dos. Es que es normal que le tire alguna puya porque si no esto sería muy divertido. No, a ver, está bien pensado. O sea, quieras que no, hemos hecho una campaña de medios para este trimestre, como el objetivo es dar a conocer un poco más la marca y ver hasta qué punto los nuevos productos pueden entrar. Hemos hecho inversión en MPR y estamos saliendo, pues eso, en la COPE. El otro día salimos en Radio Nacional. Yo creo que saldremos en tele quizá cuando esto se esté publicando más o menos. Y también pues cosas que hacemos, ¿no? Rodado colabora con Power MBA. Yo sigo creando contenido para YouTube. En redes sociales intentamos moverlo todo lo que podemos porque al final el orgánico es del tráfico que mejor puedes vivir. Claro. Y todo lo que sea orgánico, pues quizá te compre o no te compre. Pero bueno, ahí está la campaña. ¿Y cómo gestionáis la campaña de pie? Porque al final también mucha gente luego cuando lanza la marca dicen, espero que alguien escriba sobre mí. Y bueno, a veces pasa, pero por lo general hay que ser un poquito más agresivo, ¿no? ¿Cómo lo gestionáis? Necesitas tener a alguien que sepa lo que está haciendo. ¿Quién nos lo lleva a vosotros? ¿Podéis decir? Si queréis, vamos. Sí, decimos a las chicas, welcome. Welcome, sí. Con Esther, Belén, Ana. Cualquier persona que lo necesite son muy buenas. ¿Qué pasa? Que al final necesitas el contacto dentro del medio. Si es que esto es tan sencillo. Entonces, si yo mando un mail al medio al hola no sé qué, pues quizá no me conteste nadie. Pero si ellas mandan un mail a la persona responsable de ese programa, pues es mucho más fácil que pase. Y lo nuestro es muy sexy para los medios. Porque hablamos de, es decir, empresa, tenemos prácticamente todo, ¿no? Empresa joven, dos chalaos. Sostenibilidad. Sostenibilidad, minimalismo. Todo esta parte. Entonces, como somos una marca y no somos un e-commerce, somos una marca, el PR es, yo te diría que pata clave, ¿no? Es decir, vamos, es el más media, es crítico, crítico. ¿Y cuánto cuesta esto? O sea, ¿qué órdenes de magnitud estamos también para que la gente entienda que esto es algo que se puede hacer? Yo creo que no deberíamos decir dato. No, porque está negociado y tal y a lo mejor a ellas lo disfrutamos un poco. ¿Cuánto suele costar, si quieres? Es decir, yo, por ejemplo, en mis anteriores startups lo tenía en house, que fichaba a alguien y dentro del equipo que mi amada Cris, que lo hacía en application y que lo hacía súper bien y que nos sacaba en medios todos los meses. Porque era parte clave para nosotros, teníamos que generar mucha confianza en la pyme para que nos comprase. Y en este caso lo hemos externalizado y, digo, un rango rápido. Es decir, te vas a gastar entre 800 y 1.500 euros, mes. Deberías gastarte. Claro, deberías, deberías. Menos, ¿no? Vas a conseguir una agencia que te lo haga muy bien. A lo mejor algún freelance, ¿qué tal? Freelance, ¿qué tal? Es muy complicado. Sí, es complicado. ¿Y cómo se mide? Bueno, pues nosotros lo estamos midiendo en un número de impactos. Pero en verdad es un tema de feeling, de oye, vamos a intentar salir en todos los medios posibles en un quarter, un proyecto de tres meses, y para llegar a Black Friday, navidades, en la mente de mucha peña. Claro. En un capítulo anterior, Pepita Guiarnitos nos decía que para ellos empezaban el branding cuando abrían un país y luego empezaban performance y que se apalancaba mucho. Que es muy difícil medir el retorno, pero tenían claro que si no haces branding, luego haces performance y resulta mucho peor. Amén. Ese podcast fue brutal. Sí, es que lo de abajo. Es que saben mucho. Es que saben mucho, tío. Y sacaste mucha chicha ahí, a mí me gustó mucho. Sí, pero porque era fácil, es que cuando tienes gente como vosotros… A mí me encantó, si alguien no lo ha escuchado, que corte esto y que escuche esto. Y la parte de influencers es brutal. Nosotros, por ejemplo, no hemos hecho nada con influencers y tenemos pendiente hacerlo. Pero sois influencers vosotros ya. Pepe, Pepe. Pepe, que va, que va, que va. Pepe de influencers. Que va, que va. Voy a preguntar sobre el maligno. Porque viendo el otro día vuestras cifras dije, ostras, coño, Amazon es una parte importante de las ventas. Contarnos, ¿cuánto vendéis por Amazon, porcentaje de venta? ¿Cómo lo gestionáis? ¿Qué curro os lleva? y también es más o menos rentable vender en Amazon desde vuestra web. ¿Es rentable? Sí. Sí, porque nos lo vendemos con Prime y no tenemos costes de captación. Amazon nos lo mueve, ve que el producto tira y nos posiciona bien, tiene buenas opiniones, tiene buenas reviews, tiene estrellitas, todo funciona y para adelante. Luego, la parte de... Realmente no tiene tanto peso en facturación. Os doy los datos. Nosotros hemos facturado, estamos en torno a 2.000, 3.000 euros al mes, depende del mes, de ventas en Amazon. Solo vendemos las carteras y ya estamos empezando con las mochilas. Un modelo de mochilas. Sí, y el plan que tenemos, y también lo contamos, una cosa chula... Nosotros estamos en Amazon porque hay unos días al año que nosotros no podemos vender online. Es decir, nuestra tienda online, si tú compras el 20 de diciembre, es probable que no te llegue para navidades. Entonces, ¿qué pasa? Que con el Prime, si tú compras el 22 de diciembre, hay como dos o tres días ahí que hay un volumen de facturación brutal que nos subimos al carro de Amazon porque tienes envío en un día, gratis. Y para tickets como las carteras, como las mochilas, funciona muy, muy, muy bien. Pero es verdad que hay mucho más volumen de pedidos que de facturación. Cuando ponemos los datos, pone, no sé cuántos pedidos, pero realmente son tickets muy bajos. Son tickets de 15 euros, entonces el porcentaje en el peso de la facturación es mucho menor. Hay una cosa que esto sí que puede aportar valor a la gente que está escuchando. Es que crear marca en Amazon es muy complicado. Y nosotros somos marca, como ha dicho Rodado un montón de veces. Entonces, aunque en la tarjetita que te mandemos te estemos explicando que es Minimalism, la persona que está comprando la cartera está buscando una cartera minimalista. No está buscando que Minimalism le venda una cartera. Entonces, todo el tema de marca lo gestionamos a través de nuestra web y todo el tema de, oye, en Amazon se venden carteras, pues se venden carteras. Lo transaccional, es decir, lo que es cubrir una necesidad de busco una mochila. Me da igual cuál, estoy en Amazon y si te cuadra me la compras. Pero el usuario está ahí, entonces al final tienes que estar donde esté el usuario. O sea, no hay otra opción. Otra cosa que guste más o menos, porque yo paso las facturas de Amazon a nuestro asesor y no llevan IVA, entonces a mí me jode un poco, pero bueno, eso es parte de este juego. ¿En su día conseguisteis ser Amazon Choice cuando buscabas cartera? No sé si cartera. La cartera minimalista, cartera pequeña. ¿Notasteis que eso ayuda a las ventas? ¿Cómo los sellos impactan en la venta? Hay un problema. Si a nosotros Amazon Choice nos vino bien unas semanas y luego pasó una cosa, que es que empezaron a salir empresas exactamente iguales que la nuestra. Levanta la liebre. Levanta la liebre y ahora mismo, de hecho, está bajando el volumen de ventas porque ya es espectacular. Es decir, ya hay como, yo qué sé, hay, no sé, 20, 30, 40. Empezas haciendo lo mismo con otro logo, comprando reviews. ¿Todas chinas o también de aquí? Bueno, espérate que no sea en Amazon el propio Amazon. Bueno, pues hasta el propio Amazon. Realmente no lo hemos investigado bien, no sé de dónde vienen y tal, pero bueno, moló en su momento porque de repente estás en Instagram y ves que Amazon está haciendo banners con tu cartera porque es Amazon Choice y dices, guau, ¿esto qué es, no? O estás buscando otra cosa y te aparece en ventana incógnito y estás por ahí por todos lados y creces en volumen de ventas. Pero vamos a ver qué pasa estas navidades. Para nosotros fue muy bueno las navidades pasadas porque de repente empezamos a coger mucho volumen, no había devoluciones, hubo buenas reviews y Amazon nos empezó a potenciar. Y hubo momentos, en momentos de poca venta del año pasado, en febrero o marzo, que suelen ser meses un poco feos, en nuestro sector empezamos a crecer mogollón en Amazon. Y decíamos, ¿qué pasa? Y nos salvó un poco los KPIs, la verdad. Veremos qué pasa ahora, ¿no? Qué pasa en las navidades, qué pasa en el primer trimestre del año que viene. No aprenderemos otra cosa. Pero sí se nota, sí se nota Amazon Choice, claro, claro, es brutal. Haces pum. Pues mira, a mí no es para que la gente, oye, que es el maligno, pero está ahí, ayuda. Sí, es una herramienta más. Pero si es que eso podríamos llevarlo al tema, imaginaos, pues la gente puede ver igual de maligno el corte inglés. Bueno, es verdad, vosotros vendéis en el corte inglés o tuviste el acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo fue? Seguimos con ellos y ahora metemos las mochilas con ellos. Y es lo mismo, ellos tienen el tráfico, tienen el público. Hay gente que se desplaza físicamente al corte inglés. Si yo quiero hacer eso y montar una tienda como es la del corte inglés, ya podemos montar una ronda de 10 millones porque no nos llega. O sea, entonces tienes que buscar canales. O sea, esto es tan sencillo como, bueno, pues un Pompei se puede permitir montar una tienda física en varios puntos en España, porque a mí esto funciona, pero un minimalism no. Y, oye, necesitas un reseller, necesitas un Amazon porque tiene tráfico, necesitas un corte inglés porque hay otro público objetivo allí. Tienes que probarlo todo. O sea, no hay una opción de solo me quedo en el online y disfruto de ello. ¿Os funciona, Ezi? O sea, ¿vendéis ahí en el corte inglés? Yo tengo la teoría, o sea, no va mal, se vende, yo tengo la teoría de que son clientes nuestros, que por falta de tiempo, como ha dicho Rodado, de, oye, es el día 20, 21 de Navidad o el día del padre, nos pasa siempre. Oye, ¿creéis que va a llegar esto? Pues entonces me voy al corte inglés y la compran en el corte inglés. Entonces creo que son clientes nuestros que se desplazan al corte inglés a por ello. Ahora veremos a ver qué pasa con las mochilas que yo creo que pueden encajar. Con la mochila, si la cartera es tan pequeñita que es complicado en el punto de venta, que destaque, tienes que hacer una inversión previa, el corte inglés te puede dejar o no, tienes que pelearte con ellos y que te dejen hacer las cosas que tienen sentido, que es poner un expositor y todo esto, pero las mochilas las tienes que poner en algún lado, si las mochilas se ven. Entonces vamos a ver qué pasa. Está costando, está vendiéndose, pero no es un canal de venta ni muchísimo, es decir, el porcentaje de facturación es muy poco. ¿Y como marca os ayuda al menos al reconocimiento de marca o tampoco notáis que eso os ayude? Sí, ¿no? Sí, es decir, avala, ¿no? Sí, avala, es un sello. Al final, muchas veces estoy aquí viendo en Instagram que está ahí Pepe siempre detrás y le preguntan, oye, ¿dónde puedo ver la cartera? Puedo meter al corte inglés. Y la gente dice, ah, qué guay. O sea, es que en el funnel entero, en el customer journey del cliente, hay momentos donde el corte inglés te ayuda a convertir o a ganar ese punto de branding para generar confianza, pero te digo que no. Se puede vivir sin ellos. Se puede vivir, es decir, efectivamente, no nos ha cambiado la empresa en absoluto, es decir, tendríamos KPIs parecidos y la trayectoria sería muy parecida, pero, joder, que no viene nada mal. Y, de hecho, estamos trabajando para potenciarlo, para que mejore. Incluso meternos en el corte inglés en empresas y cosas del estilo. O sea, siempre ayuda. Si es que esto es sumar y pelearnos por el céntimo. Pregunta. Hablamos antes de transparencia y hemos hablado de comunicación. ¿Cómo os ha ayudado tangiblemente ser transparentes a vender más y a comunicar vuestro producto? Porque, al final, yo os ponía como ejemplo ayer de una clase de email marketing, a gente de e-commerce. Y les decía, oye, tenéis que contar cosas que no solo saben vender vuestra mierda. Y os ponía de ejemplo de, esto es una newsletter de minimalismo. Ni un puto producto. O sea, que estos son los datos de nuestro trimestre. Hemos facturado tanto, tanto. Y yo os he comprado por eso. O sea, me refiero. Y conozco gente que os ha comprado por eso. ¿Cómo os ayuda, en general? Es que se me acaba de ocurrir una cosa. Iba a saltar Pepe a contestar, pero es que me acaba de ocurrir una cosa. Hacemos una cosa muy interesante que yo creo que nosotros internalmente la valoramos. Pero el otro día, revisando cosas que hacemos, dije, oye, esto mola mucho. Que es el mail de carrito abandonado. Cuando te llega el mail de carrito abandonado, el asunto es no lo compres si no lo necesitas. Y te explicamos, te explicamos, mira, tío, somos minimalism. Esta es la movida. Esto es lo que pensamos. Esto es lo cual, ¿te hace falta esta suadera? ¿Te hace falta? Si no te hace falta, de verdad no la compres. Porque si no, no tiene sentido el concepto de marca. Y tenemos muy buenos ratios. Tenemos buenos ratios, no solo de apertura, de click, de venta. Es decir, es algo que está funcionando y que nos genera revenue mes a mes, trimestre a trimestre. Entonces, al final, tío, es que es tan obvio. Yo veo tan obvio que dentro de 10, 15, 20 años la gente se va a comprar una naranja y te va a exigir de dónde viene, cuál es el margen, está hecho con esto, no está hecho con lo otro, por qué Carrefour me está cobrando esto y Mercadona lo otro. Es decir, cada vez nos lo hacemos más inteligentes. Y mis hijos van a pedir, seguro, no tengo hijos, pero cuando los tenga van a pedir. Te voy a echar la coña. A ver si mi madre se va a acojonar. Isabel, está bien, está bien, le estoy cuidando, le estoy cuidando. Es brutal porque mi madre a veces le pregunta a Pepe cómo estoy. O me dice, ah, por tus vídeos sé cómo está mi hijo. Fíjate qué mal hijo soy. Entonces, yo creo que va a ser obvio este tema de la transparencia. El día en el evento lo contábamos. Es que a poco que hagamos nosotros, ya parece que hacemos mogollón. Y es una pena, porque nosotros realmente estamos contando cosas, estamos contando los basics de un negocio y no estamos diciendo nada del otro mundo. Hay cosas que no decimos. No estamos contándolo todo. Y ya con un poquitín, lo que hace Tommy, lo que hace David en Manfred, con un poquitín ya parece que estás cambiando el mundo y no, estamos haciendo una cosa que a nosotros nos parece obvia. Yo creo que tiene que ir a más. A mí me encantaría que la gente lo pensara un poco más y dijera ese tipo de cosas de sus negocios. Porque a mí me da, no sé, me da un buen feeling cuando compro algo y digo, mira, pues tengo información de esto. Totalmente. O sea, yo me puedo gastar 300 euros en un abrigo de Patagonia para subir a la Napurna y digo, hostia, pero no sé cómo está hecho el abrigo. O sea, si sé que vienen dos escaladores que están un poco locos, pues bueno, pues me han contado una historia. Te la han contado muy bien, que eso hay que trabajarlo y la parte de contártelo tiene que estar ahí, pero tú entiendes los valores de la marca. Entonces, claro, cuando alguien nos dice, no, pero es que la newsletter no tiene ni una foto ni nada, es un testito tal y para que la gente lea. Bueno, y el podcast es para que la gente escuche. Entonces, el objetivo al final es lo que comentábamos, que interpretes nuestros valores, que encajes con nuestros valores y que si alguno de los productos te encaje y lo necesitas, que lo compres. Tenemos un banner por ahí rulando en Instagram que pone, tranquilo, te vestimos toda semana. No, 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 es otro. Ponemos, estas camisetas duran cinco veces más que las que tienes en tu armario. Y mucha gente va respondiendo, y cuestan cinco veces más. Y hay muchos haters, hay muchos haters. Está muy divertido. Y es muy, es decir, nos lo pasamos muy bien porque la parte de haters es magnífica. Anima a que la gente lea el banner y vea… Los comentarios. Sí, sí, los comentarios y las respuestas de Pepe. A mí me encanta responder. Le doy la vuelta casi todo. Yo estoy acostumbrado a que me insulten ya por YouTube, así que me parece muy divertido. YouTube hace callo. Hace callo, sí, sí. Decía vos antes también de que la gente espera cosas. Ya ayer vi un documental que hay ahora, no sé dónde, sobre plásticos. Y hablan de las toallitas húmedas, que todas las marcas de toallitas húmedas están esperando a que se haga una regulación europea para indicar que llevan plásticos. Y hay colectivos de gente que dicen que quiero que lo pongas ya, porque yo cuando voy a comprar quiero saber si tiene plásticos o no. Ya lo pedimos como consumidores. Yo puedo contar un caso que nos pasó, que cometimos un error en el almacén, porque somos humanos, y bueno, es que de hecho tenemos una cosa, una coña, que la gente nos está mirando y es muy curioso. El otro día en el podcast sacamos una botella de Solán de Cabras, que estaba bebiendo, en este caso era Javi, y un comentario en mi canal de YouTube, ojo, o sea, si la gente está al tanto, dice, si vosotros vendéis sostenibilidad y no consumo de plásticos, ¿por qué hay una botella de plástico encima de la mesa? Y cometimos un error, eso es un ejemplo, y otro es que cometimos un error cambiando el almacén y empezamos, las carteras las mandamos con plástico. Todavía la cajita y entonces dijimos, oye, se habían equivocado, estaban formando a la persona que se encargaba de una parte de nuestros pedidos y es un error. Entonces, ¿qué haces? Pues primero lo pones en Instagram para que la gente te pueda insultar, si quiere, y segundo, pues mandas un mail a su cliente diciendo, oye, normalmente no hacemos esto, pero por favor, ya que te ha llegado el plástico, recíclalo, ¿vale? Porque al final son los valores de la marca. Muy fan de lo que hizo, me lo contaste tú, ¿no? A ver si estoy colándome, cuando estuviste en un evento y la fundadora de Lefrig te dijo… La de comunicación. La de comunicación era, ¿no? Que trajo una botella de agua y dijo, no, no, quítate eso de aquí, porque era en plástico, ¿sabes? Y a mí me parece muy interesante que le vemos el mensaje hasta ese punto. Es decir, a mí me alegra que la gente nos dé caña en Instagram y diga, ¿por qué? ¿Qué cojones hacéis bebiendo solán de cabras una botella de plástico? Me gusta. Hay que buscar el equilibrio, porque yo puedo ser muy drástico y al principio en el tema de los plásticos yo lo cogía de huello y estaba haciendo una charla un día y me estaba mareando por no coger una puta botella de plástico. Y dije, mira, lo siento mucho. Voy a beberme la botella de plástico y luego ya intentaré llevar siempre mi botellita. O sea, siempre que se puede hay que intentar hacer lo mejor que se puede. Ese es el objetivo. Totalmente de acuerdo. Ya últimas preguntas. Y ya se salen un poco, pero tienen que ver con vosotros, ¿vale? Maxi, de Maximiliano Jabugo, que está… Cuando publiquemos esto estará en campaña de Masa Saco vendiendo jamones. No preguntaba, ¿os planteáis volver a una oficina y dejar el remoto? ¿Vale? Entonces también me viene bien para que expliquéis cómo trabajáis, porque claro, tú viajas mucho, Pepe, porque estás en el pal por ahí, pero Víctor ha estado por Sudamérica cuatro o cinco meses. Contad un poco cómo trabajáis y si vais a seguir trabajando así y qué valor y qué beneficios aporta. Estamos aprendiendo. Sí, yo creo que sí. Es decir, la decisión que hemos tomado de trabajar en remoto no es trabajar en remoto, es vivir en remoto. Entonces, es una decisión de vida. Y como decisión de vida estamos probando cosas, viendo qué funciona, qué no. En la experiencia esta tuvimos de estar casi cuatro o cinco meses sin vernos. Hubo momentos chungos, momentos no chungos, momentos delicados, momentos bonitos. La empresa ha sigo creciendo, pero nos dimos cuenta que era demasiado. Cuatro o cinco meses. Cuatro o cinco meses, además, cada uno a tomar por culo. Sí, sí, sí. Había momentos de seis, siete horas de diferencia horaria. El rodado se tenía que levantar a seis de la mañana para que tuviéramos dos horas en las que pudiéramos hablar. Entonces, bueno, pues hemos identificado qué no hay que hacer y nos hemos empezado a dar cuenta de qué cosas parece que sí que funcionan. Nosotros trabajando a través de Notion funcionamos súper bien, a través de Slack funcionamos súper bien, sabiendo que tenemos muy bien divididas las responsabilidades. Entonces, eso nos ayuda mucho. Luego, la entrada de Jesús al equipo nos está dando otra visión de… A él, por ejemplo, no le gusta tanto tanto el remoto y nos está exigiendo una serie de cosas para que haya un equilibrio entre el remoto y el no remoto. Ponle orden en casa. Claro. Entonces, la experiencia ha sido buena, la empresa creció. Y bueno, yo creo que ahora en invierno a lo mejor volvemos a hacer alguna experiencia, ¿no? Lo hemos hablado y no sabemos bien qué vamos a hacer ni cómo vamos a hacerlo. Pero estamos foco en estos tres, en este último cuárter. Es que este trimestre tenemos que estar todos cerca. Sí, hay que estar cerca porque es el momento clave de… Campaña, ¿no? Sí, hay que… Un 40%, echar los datos ayer, un 40% de la facturación de minimalism del año pasado fue el último trimestre. Entonces, es normal que estemos juntos. Pero hay una cosa que siempre defendemos que es entrar y salir. Eso significa que si yo me voy una semana a correr al Valle al Genal, como he hecho la semana pasada, yo estoy dentro. O sea, yo estoy trabajando. No hay ningún momento en el que deje de trabajar. Una cosa es que trabaje 14 horas como trabajé ayer o 10 horas como trabajé ayer. Y otra cosa es que trabaje una. Y no va a pasar nada. La cuestión es que los dos somos dos chalados del trabajo. Eso es así. Entonces, hay veces que tú estás 10 horas, 12 horas con foco. Y otra vez es que, bueno, que estás dos porque tienes que coger un avión o porque no tienes disponibilidad de un wifi. Y no pasa más. Entonces, la cuestión es entrar y salir. Ahora este trimestre estamos todos en Madrid, todo el equipo en Madrid. Febrero o marzo, que la cosa bajará, pues a lo mejor hay que hacer un viajecito de un mes. Pues no aprovecháis. ¿Vuestro trimestre es fuerte por la campaña de Navidad o por Black Friday? ¿Vais a hacer campaña? Porque decís la última de los newsletters que a lo mejor eran vuestras últimas rebajas o no. Sí. Bueno, pero pasa una cosa interesantísima y es que en cuanto bajas un poco el precio, la gente se vuelve loca. Si nosotros somos capaces de... Mándanos un newsletter diciendo que vas a bajar el precio durante 24 horas porque es tu cumple y que no lo vas a hacer nunca, tal y igual. Y la facturación es pico. Es decir, al final somos así, ¿no? Yo me incluyo, vemos un descuento y vamos ahí. Vamos como toros. Entonces, la gente se gasta más dinero en noviembre y en diciembre. Por eso es campaña. Es decir, porque hay pico de consumo, ¿no? Porque luego estamos viendo a ver qué hacemos en Black Friday porque no nos gusta Black Friday. Es la realidad. Es el antiminimalismo. Claro, es como... ¿Qué haces? Comprándote esto, tronco. Entonces, queremos ver la forma de que la gente... Es decir, de realmente dar a la gente lo que está buscando sin putear la marca, pero haciendo descuentos. Es decir, estamos viendo cuál es el equilibrio o si pasamos de todo y cerramos la web y le den por saco a todo. Ese día... Es decir, estamos viendo... Claro. Hay alguna marca, no me acuerdo el nombre, pero una marca que no vende en Black Friday y va a su equipo, a la montaña, por ahí. Os pasaré luego el nombre. Lo busco y lo paso. Pero si nosotros estamos hablando de hiperconsumo... O sea, yo... Me da igual que sea Black Friday que sea hoy, ¿no? Que la gente compre una sudadera o que compre un cortavientos. Oye, si lo necesitas, yo te estoy diciendo que si lo necesitas, lo compres. Que en Black Friday tienes un 10% de descuento y ese 10% hace que tú compres esa sudadera porque realmente lo necesitas. Pues bien. Pero no te vayas loco allí a hacer colas en la puerta o sea, el primar para coger una camiseta por un euro. O sea, eso quizá no lo necesite. Entonces, lo que nosotros buscamos es... Oye, vamos a ver si la gente es capaz de plantearse esas cosas. Y estáis en ello, estáis en ello. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Pregunta Juan Carlos Fernández de Tecnogados que tiene relación un poquito también con esto de remoto. Ya habéis contado parte. ¿Qué es? ¿Cuáles son los SaaS con los que trabajáis y qué tareas automatizáis? Herramientas indispensables. Tenemos un post en el blog donde lo contamos. Que cuando dimos cuenta lo que funcionaba, había que hacerlo. Tenemos Notion. En Notion está todo. O sea, lo que no pase por Notion no existe. Gestión documental ahí y todo, ¿no? Todas las actividades, todas las tareas, todo lo que haya que hacer. Están todos los documentos subidos. La gente, si uno o los dos no está, tienes datos para acceder a donde necesitas acceder. Y luego una lista de tareas que cada uno tiene que ir cumpliendo en función del horario que quiera hacer. ¿Vale? O sea, es lo bueno que tiene o diferencia de horario que puede tener. Luego está Slack, que es el medio de comunicación. Y luego hay otro que es WhatsApp. Que cuando... Los audios. Que cuando, claro, cuando hay algo ya muy urgente, en plan, oye tío, cógame el teléfono. O sea, es de plan, necesito llamarte o lo que sea. Entonces, esos serían los tres. Y luego más plataformas, pues, oye, utilizamos Shopify y sigue tirando como un cohete. Vale. Nos permite hacer una serie de modificaciones. Newletter, MailChimp y alguna que... O apps en Shopify, pues la de la barrita. Vale. ¿Cuáles son funcionan mejor, tú? Bueno, funcionan mejor. Funcionan, ¿no? Bueno, sabes que... Estamos ahora muy... Justo esta mañana lo venía pensando diciendo, a ver, necesitamos encontrar una app que nos haga bien el tema de los packs. ¿Vale? Porque tenemos una que se llama Vault, que es Vault E-Commerce o Vault Pack E-Commerce. Vault Bundle E-Commerce. Vault Bundle E-Commerce, tal. Que, bueno, nos apaña, pero es mejorable, ¿no? Entonces, bueno, y usamos otra para la barrita de arriba que se llama Quick Announcement Bar. Sí, ahora. Y se me quedan algunas. GemPage, que es la que editas a mano. GemPage es un editor. Shopify te viene toda una serie de cosas. Entonces, bueno, vamos probando. Estamos ahí... Tenemos un post, sí. Tenemos un post en el blog donde explicamos todas las apps que usamos en Shopify. Si el quiera verlas, no cobramos nada por... No nos pagan porque aparecen esas apps ahí. Pagamos todos los meses religiosamente. Podríamos hacer afiliación con alguna de ellas. Sí, sí. Usamos Dropbox también. Dropbox. Cuaderno. Cuaderno con el tema de facturación. Además, coincidimos con Carlos, con el CEO dentro de poco en un evento. En el evento de Sinoficina. En el oficina. Sinoficina. Estamos ahí con Bosco, sí, sí. Damos charla juntos. Es el 14 de diciembre, ¿verdad? El sábado. Que nosotros les hemos pedido que nos pongan prontito porque tenemos que ir a vender cosas al mercado de diseños. Ah, vale, vale. Es que el último mes es una locura. Entonces, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Ya para terminar, y dentro de esta pregunta podéis contar cualquier otra cosa que queráis contar si queréis. Pero, básicamente, futuro de Minimalist próximos meses. ¿Qué podéis contar de nuevos productos? No sé si vais a abrir nuevos países o qué narices vais a hacer. Bueno, la idea es... Lo hemos comentado un poco ya, ¿no? Del hecho de que cualquier persona que pueda entrar a la web, todo lo que necesite que sea un básico, lo pueda comprar allí. Y también, en la línea de accesorios, todo lo que necesites para tu día a día, que sea útil, práctico, de calidad, lo vas a poder encontrar. ¿Cuánto tardaremos en esto? Pues no lo sé. O sea, sé que los calcetines y los calzon... No, los calcetines es fácil, los calzoncillos es un poco más complicado. Tenemos en mente, pues oye, crecer en otra prenda de abrigo. Pero es que hacer una chaqueta, primero, es bastante caro. Y, segundo, tenemos que pensar qué es lo que queremos realmente hacer. Hay que diseñarla y un proceso creativo interesante para diferenciarnos. Y, para mí, 2020 es el año... Consolidar. ...en el que hacemos realmente participar a la comunidad. Y, para mí, ese es el gran foco, ¿no? Es qué hacemos. ¿Qué hacemos para que Minimalism sea una comunidad? O sea, gente que realmente quiere llevar la marca, que... ¿Co-creación, estáis pensando? Exacto, sí. Cosas así, cosas así. Sí, justo ayer teníamos una conversación con Rufo en Google Campus y hablábamos mucho de esto. Entonces, no sé, para mí, para los dos, ¿no? Como compañía, comunidad, consecuencia, recurrencia, marca, consecuencia, más tráfico orgánico, baja el CAC. Sí que es un funnel, sí que pienso. Está loco, tío. Sí que está ahí. Bueno, es decir, intentar realmente y seguir de verdad haciendo cosas que provoquen cambios. Pero fuera de coña y sin bullshit ni mierdas de estas. Es decir, ¿cómo definimos Minimalism? Ahora que a mí me encanta la frase que usamos que es Minimalism es un grupo de troncos creando una marca con la creencia real de que la vida minimalista, consciente y responsable es la única de generar cambios. Entonces, para mí yo creo que el año que viene es eso, es intensificar eso, meternos más en vena aún y que la consecuencia sea más productos, más ARPU, más, es decir, mejores KPIs, más pasta para poder crear cosas más molonas, para poder fijar más gente, para poder seguir conociendo países y que pasen cosas en los países. Es eso, básicamente. ¿Cómo se nota bien el SaaS que dice ARPU y cosas de estas? Sí, perdón, perdón. Se sabe todas las palabras. Se las sabe todo. Yo no, tío. Yo los acrónimos estos no lo he dicho. Odio decir estas mierdas, pero a veces se me escapa. No, no, pero yo te entiendo perfectamente lo que... Disculpadme. Yo ya os voy a hacer un deseo. ¿Cuándo una mochila un poco más grande que la primera y que sea 100% impermeable? O sea, yo con eso os compro unas cuantas, ¿eh? Mira, yo tengo un problema porque fui a Chamonix a correr el UTMB, que es una carrera muy importante. Yo corro en montaña. Esto es una locura que aún no temo nuestras cosas. Y allí están todas las mochilas del universo. Y yo le iba mandando a rodado. Hay que hacer esto, hay que hacer no sé qué. Mira la de Columbia, mira la de North Face. Y para mí es un sueño. O sea, si eso pasa, pues yo espero que pase. Sí, pero tardaremos un poco. Queremos cambiar la mochila 360 de ahora, que es una buena mochila. Queremos hacerla muy buena. Es decir, queremos empezar a competir con los North Face y con los... Queremos llegar a ese punto y lo vamos a hacer. Sí, sí. No sabemos cuándo, pero lo vamos a hacer. Si la caja aguanta... Si la caja aguanta y no la liamos... Pero ahí, por ejemplo, lo que comentabas de co-creación puede tener sentido. O sea, podemos abrir las puertas de, oye, vamos a diseñar una mochila de estas características. Sabemos que va a rondar un precio X, porque es otra forma de fabricar. Tiene que tener otro tipo de materiales. ¿Qué queréis? Y decirle a la comunidad, ¿qué quieres? Yo te la voy a hacer, pero dime qué quieres. Entonces sabemos... No sé si será un Kickstarter o si lo haremos nosotros como podamos, pero bueno, ahí puedes meter a la comunidad. Pues nada, estaré pendiente ahí para meter el baza. Pues nada, chicos, muchísimas gracias porque sois... Joder, habéis sido muy abiertos, ¿eh? Hoy sí que habéis cumplido esto de Open Startup. Si nada somos nosotros cortitos. Podemos contar hasta los cacks. Sí, sí. Habéis contado de todo. Así que ha sido una masterclass y con mes branding y demás de la leche. Y nada, pues ya esperando al año que viene. Estamos sacando esto y ya quiero el tercero. Quiero saber qué pasa en la siguiente temporada. Año al año venimos aquí. Es como Broncano y el chalado este de Murcia. Sí, 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 tal cual. La siguiente la hacemos como con Piqué, ¿no? En la caja mágica. Con 3.000 personas. O más 3.000 minimalistas ahí. 3.000 minimalistas. Tirando camisetas. Con la misma camiseta y los mismos gallumbos todos ahí. Sí, sí. Ya te traeremos a nuestro podcast para que cuentes cómo es esto por dentro porque creo que es muy interesante que entienda cómo funciona esto. Yo encantado. Sí, tampoco hay mucha ciencia. Así que... Ay, la, la, la. No te quites el maestro. Ay, la, la. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cortés. Abandona cualquier cosa sobre tu vida y hábitos que puedan estar reteniéndote. Aprende a crear tus propias oportunidades. No hay línea de meta. La fortuna favorece la acción, así que corre a toda velocidad hacia la vida extraordinaria que siempre has soñado, o que aún no has tenido tiempo de soñar. Y prepárate para divertirte muchísimo en el camino. Así versa uno de los capítulos de Girlboss, el libro de Sofía Amoruso, fundadora de Nastygal, y donde anima a otras personas a perseguir el sueño de crear algo, como ella hizo en su momento. Te anima a ver la película sobre Girlboss en Netflix si no te apetece leerte el libro. La historia lo merece. Muchísimas gracias a Pepe Martín y Víctor Rodado por sacar esta horita larga para estar compartiendo con nosotros sus aventuras y aprendizajes. Y también mil gracias a ti por acompañarnos hasta el final de este episodio. Recuerda que tienes las notas completas del podcast con enlaces e información adicional y también la suscripción a nuestra supernewsletter en nuestra página web en.digital. Y acabamos ya este episodio deseándote la mejor de la semana y me despido con esta otra frase de Sofía Amoruso que dice así La energía que gastarás centrándote en la vida de cualquier otra persona es mejor que la gastes en ti mismo. Simplemente sé tu propio ídolo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.